19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el que buscan concientizar a las mujeres de cualquier edad sobre la importancia de realizarse el autoexamen y consultar al médico periódicamente, para que de esa manera se pueda detectar a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninas y desde hace años las estadísticas parecen ir en aumento. Es la segunda causa de fallecimientos en la región y cerca de 100.000 mujeres de 460.000 diagnosticadas fallecen por causa de esta enfermedad en el continente americano. Durante la última década, 22.174 mujeres han fallecido por cáncer de mama, catalogada como la primera causa de muerte en mujeres de Colombia. Tenga en cuenta los signos de alarma, si usted tiene presencia de masas o bultos en los senos o en las axilas, endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas, enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas, hundimiento del pezón o cambios en su posición, salida de secreción por el pezón, cualquier cambio en el tamaño o forma de las mamas, dolor en cualquier parte de las mamas o axilas, inflamación debajo de la axila o alrededor de la clavícula, consulte inmediatamente con el médico. Detectarlo a tiempo salva vidas.